O sea, me venís a un nuevo video de mi canal Bueno Hoy quiero Bueno, para mañana Quiero que pongan preguntas y retos A mis personajes El que quiera Cualquier nombre Puede ser Nick, Rick, Dick No, digo Casi decía no Pero no era mi personaje También a A Ryoche Toxendo Punto de Xetuce Y todo eso Y también algunas chicas que se llaman Lini Lía Link También está Shima Tengo frío Ay por Dios Y mucho más Bueno, esto les dejo Así que Nos vemos Por Dios, amo A Set The Kid Arre Cruz Fuego Arre Jejeje Ay por Dios Bueno Adiós 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 Gracias por ver el video.